En la clase me preocupan los derechos de los trabajadores, de los profesores. Incluso me platicaban ahora, ¿no? La certeza de quién resguarda los datos personales, pues que está en riesgo. Todos sus datos están ahí. Y dicen, bueno, ¿y quién les dio nuestro teléfono? Si tuvieron acceso a nuestro teléfono, pues también tienen acceso a otra información. Si uno quiere hacer movimientos, no lo puede hacer. Si quiere darse de alta, quiere darse de baja. Todos los papeles que están en el campus. ¡Gracias!